Don't give love zone Bueno chicas para estas paletas vamos a utilizar Jugo de 6 limones, leche condensada y leche evaporada Vertimos los limones, la mitad de la leche evaporada y de la leche condensada Batimos en una licuadora normal Ponemos en unos moldes para paletitas Colocamos algunos blueberries o alguna fruta de su gusto Y aquí yo les pedí a mis hijos que me ayudaran a colocar los palitos de las paletas Porque son ideales para este calor y para que ellos coman algo diferente en esta cuarentena tan horrible Y pues las metemos a congelar unas 5 horas Y quedan unas deliciosas paletas super deliciosas